El mejor de los casos, evidentemente, una adopción normal cumpliendo con todos los éxitos va a conllevar aproximadamente unas dos semanas, dos meses, perdón, 60 días. Actualmente conlleva cuatro años. El trámite para obtener la adopción nacional e internacional no podrá exceder los dos meses computables desde la asignación judicial hasta la sentencia, bajo responsabilidad de las instancias involucradas en el proceso de adopción en caso de dilación injustificada, según el artículo 250 del Código Niña, Niño y Adolescente, que está siendo modificado en la Cámara de Diputados. Ahora estamos tratando de que este trámite se pueda judicializar, se establezca un registro, por ejemplo, el juez en el sistema, en su computadora va a ver qué niños están abandonados, están internados para que pueda dar al azar una adopción. El objeto de la modificación del código es la restitución del derecho humano a la familia de las niñas, a niños y adolescentes sin cuidado parental y que se encuentren bajo la tutela del Estado. Aunque aún no hay un registro oficial, se presume que al menos a 18 mil niños se encuentran en albergues de transitorios. Podríamos decir varios elementos que nos van a ayudar. Primero va a haber un RUANIC, que se llama, que es un registro, donde vamos a tener todos los niños y niñas en condiciones de adoptabilidad registrados. Entonces, si hay, por ejemplo, una familia que quiere adoptar en Tarija, pero en la misma ciudad de Tarija no está más o menos el niño o niña que se necesita, va a haber un registro a nivel nacional que va a tener la información de todos los niños y niñas. Otra modificación es al artículo 47, respecto a las causas locales para la extinción de autoridad materna o paterna, que será dispuesta por la juez o jueza pública, sin necesidad de convocar a audiencia por muerte del último progenitor, renuncia expresa por consentimiento justificado, sentencia ejecutoriada entre 7 y 30 años, por delitos o contra niñas, niños, adolescentes, infanticidio o feminicidio.